Queremos distinguir a quien fue un jugador importantísimo en esta temporada, nada más ni nada menos que el máximo goleador del año de Boca Juniors. La verdad, un talento impresionante, un futuro también muy grande. Queremos darle esta estrella en homenaje a su gran presente, a Maximiliano Graf de Boca Juniors. Muy bien. Los premian Mirá Sport. Claro que sí. El goleador, acá en el partido de las estrellas. Hay más premios, ¿eh? Hay más premios. Hemos elegido a nuestro criterio el mejor jugador de la temporada. Sin duda que Maxi se ha destacado por sus goles, pero hemos elegido jugador de Carué, que para nosotros fue determinante. El premio, esta estrella es para Gabino Belecia, jugador del campeón, a nuestro entender, jugador más influyente de la temporada. Por razón se vino así, claro. Ya sabía lo del premio. Te viniste así por eso. Ahí está, ahí tiene el premio. Claro, Juani, dale. Sacate la foto, Juani. Sacate con el muchacho, vos también. Te la merecé esa foto, Juani. El laburo de la gente de Mirá, claro que sí. Un placer estar al lado de esta figura, la verdad. Impresionante. Elegimos también un premio por la trayectoria. Un jugador de una enorme vigencia en la liga regional. Lo presentamos como uno de los últimos. Y para nosotros es un destacado por su trayectoria y también por rocar a un lado con San Martín. Nada más ni nada menos que consagrarse campeón. Este premio, esta estrella a la trayectoria es para Gonzalo Graf. Gonzalito. Venga, bestia, eh. Ya cuando te dan el premio a la trayectoria igual es como que, viste, Gonzalo, ¿nos vamos? ¿Qué pasó? Bueno, empezamos con esa joda, viste. Bueno, los que jugamos al fútbol sabemos. Al Pepe le entregamos 20. Hoy lo queremos destacar también y también por su enorme trayectoria. En este caso, en la noche de hoy, el premio también a su vigencia y a la trayectoria justamente es para Nicolás Abot. ¡Nicolás Abot! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! Vamos, Nico, eh. ¡La foto! ¡Claro que sí! Tengo que... Bueno, y hay un premio más, una estrella más justamente. Dos más. Una es para el jugador que, a nuestro entender, es un merecedor del mérito deportivo que ha conseguido. Como llegar a jugar en la primera división de River Plate y poder también estar en partidos realmente importantes. Llegar a un club de la magnitud de River a primera, la verdad no es poca cosa. Sabemos de su dedicación, también del esfuerzo que ha realizado este premio. Esta estrella es para Benja Rollizer. ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! Benjamiro, acaba de salir campeón, señor. ¡Dale, campeón! Acaba de salir campeón con River Plate. Y viene a jugar acá a la canchita, otra vez. ¡Fijaste, el pibe! A ver. ¿Qué te parece? ¿Acaba de salir campeón con River o no, Benja? ¿Eh? ¡¿De que?